Y otro es Wa Y luego Wo Y luego N ¿Sí? Este Importante es Algunos Escribieron de que Wa Wo N Y otro es Wa Luego wo Y luego N Como que diferente Corumuna O pues aquí en este caso Fira ¿Sí? Este, recuéranse Aquí tienes que Llenar mínimo Tres letras Entonces Ya, you, yo Así llenas Aquí tienes que dejar Un espacio Y aquí también Un espacio No es así Ya, you, yo Eso tampoco está mal Tienes que dejar Uno Y luego You Luego uno dejas Y luego yo Luego wa Dejas un espacio Y luego wo Dejas un espacio ¿Sí? Eso sería la completa O sea, aquí ya ustedes saben Que hasta a Hasta ma Este, todos cinco letras Incluyen dos Este, la primera letra ¿Sí? Este Y aquí este Nuevamente No es cuestión de pues Este, inteligencias O algo complicado Este, nada Este, tienes que memorizar Nada más Este, no hay otros Este, yo creo que ya están Aprendiendo varias Este, personas Y incluso ya me están Mandando mensajes En japonés La verdad Felicidades Pues siguen Este, estudiando De estas maneras Le cuérense Aunque ahorita ustedes Saben este 100%, pero si Deja de hacer Y entonces se olvidan Todos Este, fácil Dos semanas No hace nada Entonces yo creo que El siguiente mes Pues tiene que hacer Otra vez de ese ceros Algo así Entonces seguimos Trabajando Muy bien Y este Hasta aquí Esta tabla de Giragana ¿Tienes preguntas? Muy bien Yo creo que Ninguna pregunta Dime Perdón ¿Todos órdenes? Muy bien Perfecto Gracias Entonces vamos a ir Siguiente Este Aquí Escribe las siguientes Palabras Lo más En jiragana Voy a escribir Aquí Este Jiragana Correcta Muy bien Primera parte Konnichiwa ¿Yですか? Kulikaisi Konnichiwa Antonio-san Konnichiwa ¿Qué significado? En español Buenas tardes Exactamente Konnichiwa Buenas tardes Recuerden Si ustedes Aquí Hae No es Wa Ok Este parte Ha Sin embargo La pronunciación Cambia Wa Konnichiwa Arigatouzaimasu Antonio-san Siguiente Siguiente es Iterashai ¿Iyですか? Kulikaisi 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 Iterashai Muy bien Iterashai Este ¿Qué significado? Victoria-san Onegaishimasu Iterashai Es Por favor Regresa Es cuando Sale de la casa O sea Ya cuando regresa a casa Si es ese Este Al revés Más bien Que como Cuidate Este Alguien que está Alguien que está En la casa Y este Despediendo Que alguien Que se vaya De la casa Ok Si Entonces Sería en español Como cuidate Ok Es Es una palabra Muy importante Y solo Aquí es importante Se aplican esta palabra En la casa Nada más No puede ser Oficinas Tiendas O otros lugares Ok Ok Arigatouza Gracias Gracias Sí Lo itas Más Siguiente Vamos a ver tres Tres es Sumimasen Sumimasen Eh ¿Chopo? Sí, escucho, ¿eh? Adelante. Significa disculpa. Exactamente. Significa disculpa. Sumimasen. Y, ¿está bien? Gracias. Muy bien, entonces vamos a los siguientes. Siguiente es ¿Cómo escribe? Así, ¿cómo escribe? Muy bien, aquí entonces, David-san, ¿Cómo escribe? Sí, como que escucho, pero lejos. Significa gracias a comer. Exactamente, gracias a la comida. Muy bien, arigatou gozaimasu. Muy bien, David-san. Siguiente. Itadakimasu. Itadakimasu se escribe, ¿eh? Así, itadakimasu. Muy bien, entonces, itadakimasu, Diana-san. Onegaiishimasu. Este, gracias antes de comer. Correcto, antes de comer. Ok, gochisou-sama-shita es, como David-san dijo, este, sí, gracias a comida, pero, este, después de comer. Ah, este es después, este es antes, ¿sí? Esas son las diferencias, pero todos, este, esos dos significados es gracias a comida. Muy bien, y eso, este, ejercicio, la parte, bueno, la examen parte dos. Hasta aquí, ¿tiene preguntas? Muy bien, yo creo que van, dime. ¿Puedes reír, a veces, el último, por favor? Claro que sí. Pues, es que, es que, sí, lo he hecho, supe. Todos modos, este, comparto, este, respuesta después de clase, ¿eh? Pero bueno, este, así escriben, ¿ok? Ok, ahí, vamos a ver siguientes. Entonces, número tres, aquí lo que tiene que hacer es, viendo esta oración, como que hay unos, este, parte blanca, entonces, es la traducción, entonces, leyendo traducción, y ustedes poner en japonés, como las palabras que corresponde a traducción, y entonces, primera parte es, buenos días, y luego, informal, y entonces, Ohio, y luego, buenos días, formal, ahora, Antonio-san, ¿qué sería aquí en japonés? Ohio-gozpan-mas. ¡Arigato-gozay-mas! Ohio-gozay-mas. Muy bien, Ohio-gozay-mas. Es correcto, ¿sí? Siguiente, mucho gusto, mi nombre es Tanaka, y aquí dice, watashi no namae wa Tanaka des. Watashi no namae wa Tanaka des, ya diciendo, mi nombre es Tanaka, ¿no? Entonces, lo que están faltando es mucho gusto, mucho gusto en japonés, como diría, eh, Victoria-san, onegai-shimasu. Victoria-san. Yo creo que algo tiene problema por ahí, entonces, no, 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 ningún problema, este, Diana-san, onegai-shimasu. Mucho gusto. ¿Hajime-mash-te? Correcto. Hajime-mash-te. ¡Arigato-gozay-mas. Muy bien, y luego, watashi no namae wa Tanaka des. Muy bien, cuatro, sumimasen. Y luego dice, disculpe, otra vez, por favor, otra vez, por favor, como diría en japonés, aquí, David-san, onegaishimasu. Mucho, mucho. Perdón, ¿puedo preguntarte algo? Sí, adelante. El de mucho gusto no era, yoroshuki onegai-shimasu. Muy bien, este, buena pregunta, eh. Sería, yoroshiku onegai-shimasu. Porque yo sí lo puse, no sé. Muy bien, eso sí es correcto, pero recuérdense, yoroshiku onegai-shimasu, la corrección, bueno, la traducción literal sería como, fue un gusto conocerte. Y de hecho, esta palabra, normalmente, cuando cierre la presentación, y cuando, siempre tiene que empezar con hajime-mashite, por ejemplo, hajime-mashite, watashi wa Antonio des. Y luego, finalmente, tiene que cerrar con esta palabra, yoroshiku onegai-shimasu. Ok. Y nunca puede estar esto antes. Por ejemplo, en lugar de hajime-mashite dice, yoroshiku onegai-shimasu, watashi wa Antonio des. Como que suena invertido, por razón de que, este, ya están llevando desde primero, y en lugar de final. Ya, ok, perfecto. Gracias. Ay, arigatou gozimasu. David-san, suimase, otra vez, por favor, en japonés. Yoroshiku onegai-shimasu, es correcto. Suimase, moregichido onegai-shimasu. Arigatou gozimasu. Siguiente. Lo puedes poner en Romaji, porque yo había puesto, había puesto kurikaesu. Ok. Mou-i-chi-do. Y por qué este kurikaesu no se puede, porque kurikaesu, que las hay significado, es, me repites, por favor. Ok. Sí, pero aquí tiene que decir, este, otra vez, entonces sería, mo-i-chi-do onegai-shimasu. Mo-i-chi-do. Ok, gracias. Ok, muy bien. Entonces vamos al siguiente. Y aquí cinco. Hai wa Tashi no namai wa Tanaka des. Y corresponde a esta parte. Sí, mi nombre es Tanaka. Y luego seis. Aquí seis dice, muchas gracias. Muchas gracias. Formal. Eri-san, onegai-shimasu. Que es, arigatou gozaimasu. Es correcto. Arigatou gozaimasu. Muy bien. Arigatou gozaimasu. Y siete. Entonces siete corresponde. ¿Cuántos años tienes? Esto también ya aprendimos. Este, Victoria-san, no sé si ya regresó. No está. Ah, sí está. Victoria-san, aquí pregunta. Aquí estoy, perdón. Es que sí escucho, nada más que se me traba, se me traba el poner el audio y luego quitarlo. Sí. Pero, a ver, dime, dime. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos años tienes? Ah, es que no tengo impresas las hojas. Este, ya ves que te las mandé en la libreta. Sí. Pero, está bien. Ningún problema, eh. Sí, necesito moverle aquí, chota, al Celi, cuando le muevo, como que cierro el chat. Sí. Puede contestarte alguien más y yo ahorita lo busco. Muy bien. Entonces, en lugar de, este, Victoria-san, Antonio-san, una vez más. ¿Cómo se dice cuántos años tienes, Antonio-san? Ah, salió, Antonio-san. Entonces, Eri-san, お願いします. ¿Aなた, ¿cuántos años tienes? Muy bien. ¿Aなた es? ¿Aなた es? Nan-sa-i. Nan-sa-i des. Nan-sa-i. Muy bien. An-ata va. Nan-sa-i des-ka. Ahora, eso está bien. ¿Cuántos años tienes tú? An-ata significado tú, ¿verdad? Pero, este, recuérdense, japonés, este, mejor no, este, utilicen an-ata. Como pronombre, a veces suena, este, como agresivos. ¿Sí? Entonces, mejor. ¿Aなた es? ¿Aなた es? ¿Aなた es? ¿Aなた es? ¿Aなた es? Así, mejor. Pero, aquí ya. Nan-sa-i des-ka. Así es, correcto. Nan-sa-i des-ka. ¿Ok? Muy bien. Y, entonces, siguiente sería, ocho. Tengo 25 años. Soy mexicano. Es un placer conocerte. Ahora, aquí, 25. Entonces, tiene que, este, dejar algunas palabras aquí. Está Antonio-san. Por favor. Ocho. ¿Antonio-san, ¿me escuchas? Sí, no sé qué le pasó aquí a la, a la, al, al internet. Como que estoy batallando con el internet. No te preocupes. A veces suceden. Ahorita, tiene que decir, 25 años. Tengo 25 años. ¿Tú, perdón, entonces, Diana-san, お願いします. Tengo 25 años. ¿Tú, sí? Sí, exactamente. 25 años. qué le pasó aquí a la, mexicano-san. ¿Tú, qué le pasó aquí a la, qué le pasó aquí a la, aquí aparecen lo que preguntó, este, Antonio-san. ¿Tú, qué le pasó aquí a la, es un, es un placer conocerte? ¿Sí? Y luego, pero aquí dice, yo también tengo 25 años. David-san. ¿Mó? ¿Por qué? Exactamente. Y eso sería la última parte. Yo también tengo 25 años. Es un placer conocerte. ¿Sí? Esta parte. Entonces, muy bien. Esa era después, toda la respuesta de, este, la parte 3. vamos a leer juntos, pero nada más quiere que este, que este, que este mantengan, este desactivados micrófonos, pero vamos a, quiero que me repiten lo que yo leo. Onegaishimasu. Vamos. O-ha-yo. O-ha-yo gozaimasu. O-ha-yo. はじめまして. 私の名前は田中です. すみません. もう一度お願いします. はい。 私の名前は田中です. ありがとうございます. 何歳ですか? 25歳です. メキシコ人です. よろしくお願いします. 私も 25歳です. よろしくお願いします. Muy bien. Eso toda la respuesta de, este, la parte 3. ¿Alguien tiene pregunta con respecto? Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a avanzar. Este, entonces, la parte 4. Aquí dice, escribir las preguntas adecuadas en japonés, tomando en la cuenta, siguientes respuestas. Entonces, esta parte, sería respuestas. Para que conteste, estas respuestas, este, tiene que ustedes pensar, cuál es la pregunta de cada uno. Muy bien. Entonces, primera parte, aquí, Victoria-san, lee por favor. No, Victoria-san no está. Entonces, Antonio-san. Muy bien. Entonces, Erie-san, お願いします. Watashi wa ni, nensei. Muy bien. Watashi wa ni, nensei des. Muy bien. Watashi wa ni, nensei des. Erie-san, ¿qué dice en español? ¿Qué dice en español? No, era, grado escolar. Muy bien. Estaba en segundo año. Exactamente. Yo, estoy en segundo año. Watashi wa ni, nensei des. Muy bien. Y entonces, aquí, ¿cuál era la pregunta, Erie-san? Muy bien. Es, nanensei deska. Exactamente. Nan, nensei deska. Así serán. Ok. Le cuérense, nan, es que, y luego nense, es grado escolar, luego deska. Muy bien. Arigato gozaimasu. Siguiente, dos. Diana-san, lee por favor. Ima-sanji des. Muy bien. Ima-sanji des. Arigato gozaimasu. Ima-sanji des. ¿Qué dice en español? Son las tres. Son las tres. Pero, Ima, ¿qué es? Ahora son las tres. Ahora son las tres. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Ahorita. Ahora. Ahorita. Muy bien. ¿Y cuál es la pregunta? Ima-nan-saides-ka. Ima-nanji des. Ima-nanji des. Ima-nanji des. Ima-nanji des. Es correcto. Nan-saides-ka, es cuántos años tienes, ¿eh? Entonces, nan-ji, es yi significado, siempre representa este tiempo, ¿no? Es correcto. Ima-nanji des. ¿Ah? Muy bien. Vamos a los siguientes. Tres. David-san. Una vez más. Lee, por favor. David-san, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Muy bien. Muy bien. Muy bien. David-san, yo creo que como que están lejos de micrófonos. a ver otra vez. Ahora sí. Ahí. Watashi no. Muy bien. Senko wa. Muy bien. le-ki. Le-ki. Le-ki-des. 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 Muy bien. Es correcto. Watashi no senko wa. Le-ki-si-des. Aquí, David-san, ¿qué están diciendo en español? Está hablando de su especialidad, pero no sé qué es le-ki. Muy bien. Le-ki-si es historia. Entonces, Watashi no senko wa. Le-ki-des. ¿Qué están diciendo? Entonces, mi especialidad es historia. Exactamente. Mi especialidad es historia. Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál es la... Mi especialidad es historia. Correcto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es... Senko wa. Nandeska. Es correcto. Senko wa. Senko wa Nandeska. Nandeska. Es muy bien. Es correcto. David-san, arigatose mas. Muy bien. Siguiente. Vamos a ir cuatro. Antonio-san. Ay, arigatose mas. Antonio-san. Ay. Lee, por favor. Watashi no... Watashi no... Hablan de los grados. San... Si... Aquí sería... Na-mae. 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 Wa-desu. Wa-tanaka desu. Tanaka desu. Muy bien. Tanaka desu. Watashi no na-mae wa... Tanaka desu. Ahora, ¿qué están diciendo en español? Mi nombre es Tanaka. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Eh... Watashi no... Na-mae wa... Tanaka desu. Tanaka desu. Tanaka desu. Ahora... Casi. Está bien, así pueden preguntar, pero... Este... Diciendo... Watashi no na-mae. Aquí diciendo... Yo... O sea, mi nombre es Tanaka. Pero suena raro, ¿no? ¿Era respuesta? Tanaka... No. Aquí, en lugar de Watashi... Tú, ¿cómo dirías en japonés? Yo soy Tanaka. Sí, pero tú... Tú en japonés. Tanaka... 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 Eso puede ser. Ok. Porque Anata no na-mae... Sería tu nombre. Y luego Tanaka des... Pero aquí este interrogativo, ¿no? Este... Claro. Anata no na-mae wa Tanaka desu. Así está bien. ¿Sí? Pero hay otras respuestas también. Este... Aquí... Este... No solamente estas respuestas. Sino... Este... Eri-san. ¿Qué más hay? ¿Otra respuesta? A ver. No, yo te permita. Tengo... Anata no na-mae wa Nandeska. Exactamente. Anata no na-mae wa Nandeska. Esa era otra respuesta. Ambos está bien. Anata no na-mae wa Nandeska. Significado es... ¿Cuál es tu nombre? Y luego arriba. Este... Tu nombre es Tanaka. Ambos está bien. Porque todos modos tiene que llegar a esta respuesta. ¿Se explica? Pues, ¿qué crees? ¿Sí? Muy bien. Este... Siguiente. Entonces, vamos a ir... Este... Esta parte. Aquí, entonces... Diana-san. Por favor. Kore-wa. Kore-wa. Sanji. Sanji. Sanju. Endes. Muy bien. Kore-wa. Sanju Endes. Es correcto. ¿Qué dice en español? Que cuesta... Esto cuesta... Esto cuesta... 30 yenes. Exactamente. Esto cuesta 30 yenes. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Diana-san, ¿cuál es la pregunta? Eh... Kore-wa. Kore-wa. Kura. Tanji-des-ka. Tanju-des-ka. Kore-wa. Ikura. Des-ka. Ikura. Des-ka. Ikura-des-ka. ¿Sí? Ikura-des-ka. 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 Significado es... Cuánto cuesta. ¿Sí? Kore... Le-koren. Significado es como demostrativos. Eh... Se refiere a que... Este... Kore-wa. I-kura-des-ka. ¿Cuánto cuesta esto? Y entonces, contestando... Esto cuesta... 30 yenes. Entonces, está bien. ¿Sí? Esto era toda respuesta de la parte 4. ¿Hasta aquí tiene preguntas? Muy bien. Entonces, vamos a ir... Este... La parte 5. Muy bien. Eh... Aquí ya. Victoria-san, ya me... Ya... ¿Bien? ¿Me escuchas? ¿Bien? Sí. Aquí estoy. Aquí estoy. Muy bien. Perfecto. Entonces, te pregunto... Este... Victoria-san. 14. Aquí quiere que escribe los siguientes números en hiragana. ¿Qué dice 14 en japonés? Eh... Juyon. 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 ¿Qué? Juyon. Ok. Juyon. Lo-maji con jota. Por eso como que... Shuyon o algo así. Pero, este... Como debe de ser... Es... Juyon. Ok. Ok. Muy bien. Arigatouzainas. Eh... Antonio-san, Onegaiishimasu. Hai. 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 Eh... Niha-yaku. Ni-hia-ku. Ni-hia-ku. Um... Kiyu-hu. Kiyu-ju. Kiyu-hati. Hachi. Muy bien. Arigatouzainas. Ni-hia-ku. Kiyu-ju. Hachi. Arigatouzainas. Ja, 3-ban. Davit-san. 5,000 3,000 20 es correcto muy bien, gracias siguiente, Diana-san 4 3,000 9,000 8,000 7,000 1, muy bien muy bien, eso es la respuesta de 4, 5 Eri-san,お願いします 4, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 3,000 muy bien siguiente 2,000 2,000 9 2,000 2,000 9,000 OK 1,000 2,000 2,000 hachi, estas son las respuestas esta es la parte de números, hasta de nivel 10 bueno hasta nivel desde como de nivel 10 hasta este nivel 100.000 y así cuentan números muy bien, arigatouzaimasu hasta aquí tiene preguntas, la parte 5 muy bien entonces vamos a seguir, número 6 aquí lo que tiene que hacer es traducir lo que dice tal cual, muy bien entonces primero, este lápiz es 200 pesos Antonio-san, como dice, como traduce esta oración en japonés es lápiz 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 es se me fue el nombre del lápiz en romay empecu como? empecu 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 va ok empecu va ni ni hachi ok ni hachi ni hachi des des aquí faltan dos cosas primero este dice pesos pero aquí no dice pesos entonces donde tiene que meter pesos ah en después de ina ni ni yaku ni yaku peso exacto ni yaku peso muy bien pero aquí uno más cosas falta este como se dice este en japonés ah kore 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 es esto no puede siempre cuando utilizan kore tiene que venir pero después justo después waa pero hay otros que significado este pero puede estar con sustantivos no es kore este esto es este ko kono 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 en pizu wa ni haku peso des es la respuesta arigato gozaimasu antonio san muy bien siguiente dos victoria san donde esta el baño no esta victoria san entonces david san donde esta el baño toire toire doko desu ka si aquí toire ahorita escribí hiragana pero como debe de es katakana si toire doko desu ka muy bien este siguiente diana san kore wa kore wa muy bien tanaka san tsukue desu tanaka san tsukue desu muy bien dos cosas dos cosas que tienes que corregir primero dice esa pero tú diciendo kore es este pero diciendo esa no pero dije sore ah sore perdón perdón sono si después sore sore muy bien muy bien sore wa tanaka tan no no tsukue desu es correcto sore wa tanaka san no tsukue desu arigatou ganas muy bien siguiente eri san 4 aquí está la biblioteca es toshiyo kan ok toshoukan 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 wa ここ desu muy bien aquí es muy bien perfecto arigatou gozaimasu final 5 de 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 es este para estas paraguas ya antoniosa hay 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 es cono sí, es cono guá paraguá no me acuerdo cómo es en romay paraguá es casa casa ok, muy bien, ahora voy a corregir poco a poco contigo cono recuerden, después de cono no puede venir sino siempre tiene que venir después de cono un sustantivo en este caso, cuál era el sustantivo cono es pitsu cono, en pitsu es este el artes no, pero es que el que dice abajo paraguas cómo es el en romay ah, perdón, perdón casa aquí está mal casa bueno casa casa, ok entonces después de cono es casa, ¿verdad? cono, casa ajá, guá ok, muy bien entonces aquí estaba casa pero ya eliminé porque está repetitivos pero aquí tú tienes que decir de quién recuérdense quién cómo se dice en japonés aquí, Antonio aquí, Antonio San, sería dare care ok dale, no si dare, entonces ¿quién? pero si tú dices dale, no entonces ¿de quién? sí, entonces la respuesta correcta es cono, casa va dare, no desca muy bien entonces ¿de quién es esta, estas paraguas? cono, casa va dare, no desca ok sí ay, arigatou además muy bien y esa es la respuesta de número 6 este tiene preguntas aquí 6 muy bien muy bien entonces vamos a este terminar pues con la última 7 ¿sí? aquí lo que tiene que hacer es pues cambiar este afirmativo aquí están pero lo que tiene que cambiar es negativo negaciones entonces vamos a ver primera oraciones Victoria San lee por favor Victoria San parece que no está entonces David San mi hijo sí ahí sí sí David San ¿qué dice en español? ¿qué dice en español? yo soy en japonés correcto ahora negación primero quiere que me digas en japonés ¿cómo sería? ¿qué dice en español? sí sí yo ¿qué dice en español? yo sí no ¿qué dice en español? es correcto sí Muy bien, esa es la respuesta. Recuérdense, en lugar de des, utiliza de wa arimasen. Con eso ya serían negativos. Muy bien, siguiente. Siguiente sería Diana-san. Lee, por favor. Muy bien, en español. Son las tres ahorita. Muy bien, son las tres ahorita. Ahora, negación. Ima Sanji de wa arimasen. Muy bien, de wa arimasen. Arigatouzaimasu. Muy bien, entonces vamos a ver siguientes. Eri-san, lee, por favor. Dice, sere wa tsukue des. Muy bien, sere wa tsukue des. Ahora, en japonés. Digo, en español. Esta es una mesa. Esta. Un escritorio. Muy bien. Esta es, es un escritorio o mesa. Muy bien. Ahora, negación. Ie, sere wa tsukue de wa arimasen. Tsukue de wa arimasen. Muy bien. Sore wa tsukue de wa arimasen. Muy bien. Cuatro, entonces. Antonio-san. Hi. Lee, por favor. Watashi no namae wa tanaka des. Aquí, nakamura. Nakamura. Nakamura des. Muy bien. Watashi no namae wa nakamura des. ¿Qué dice en español? Yo soy kambura. Nakamura. Nakamura. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí tú tienes que decir, no es negación, por favor. Watashi wa namae wa kambura ya arimasen. Muy bien. Nakamura ya arimasen. Arigatou gozaimasu. Muy bien. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Saigo. La última. Victoria-san. Si está ahí. No está. Entonces, Diana-san, onegaishimasu. Kore wa ni haku en des. Muy bien. Kore wa ni haku en des. Perfecto. ¿Cómo se dice en español? Digo, ¿qué dice en español? Esto son doscientos. Esto cuesta doscientos yenes. Exactamente. Esto cuesta doscientos yenes. Muy bien. Entonces, negación. Kore wa ni haku en de wa arimasen. Muy bien. Kore wa ni haku en de wa arimasen. ¿Sí? Esas son las respuestas. Muy bien. Ya terminamos la parte siete de la última. ¿La parte siete tiene preguntas a ustedes? No. Muy bien. Entonces, eso y haría dos demás. Esto sería toda respuesta del examen y, pues, con la explicación. Y eso como resumen de lo que hicimos este año, los tres meses. Y, entonces, a algunos a lo mejor se siente difícil porque todavía sé que no están aprendiendo 100% jiragana. Entonces, eso yo creo que provocando algunos problemas. Pero, recuérdense, no es, este, si no sabe todavía jiragana, no significa que, pues, menos inteligencias o muy atrasados. No es así. Si no, a tiempo por tiempo, este, tiene que estar aprendiendo. Aunque ahorita sepan, pero si deja de hacer, entonces se lo olvidan todos. ¿Sí? Y, entonces, eso sería todos de examen. Muy bien. Este, nuevamente, con respecto al examen, ¿tiene preguntas, comentarios? ¿Tienes preguntas, comentarios? Bien. Ay, ahí, a los demás. Victoria, ¿sá? Aquí estoy, Chota. Ah, este, ¿escuchaste por la explicación? Pregunté varias veces, pero ¿cómo no estabas? Sí, 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 escucho, nada más que lo dejé como arriba, pero te digo que cuando le pico me saca, entonces mejor me quedé así. Ah, ok, ok, pero escuchaste la explicación, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ok, muy bien, perfecto. ¿Y tiene dudas, algunos? Yo creo que sí, yo sí tengo, pero te las pregunto ya si quieres personal, ¿sale? Perfecto, muy bien, ok, muy bien. Entonces, desde aquí, este, voy a explicar sobre la, este, condición de la clase. Este, ya envío, este, por ahí, este WhatsApp, pero nuevamente, les explico, aquí, este, aprovechando. Curso, aquí estará condiciones. Días, sería, martes, ¿sí? Y, este, yo soy, este, maestro. Este, duración es, desde hoy hasta noviembre 17. Este, sería como ocho meses. Y, mensualidad, este, modalidad del curso presencial o virtual. Y, lamentablemente, este, ahorita, la situación de contingencias, este, vamos a seguir. Yo creo que, bueno, por ahora, a finales de abril, sí, seguro. Y, nuevamente, es por ahí, finales de abril. Estoy avisando a ustedes de que, cómo le manejamos presencial o virtual, ¿sí? Y horas es cuatro y media hasta seis, este, una hora y media. Y número de clases, tres o cuatro clases al mes. Y costo es $1,500 pesos mensuales por persona. Y forma de pago durante la primera clase de cada mes en efectivos. Este, aquí en efectivos. Sin embargo, hasta que normalicen, este, regularicen esta situación, este, voy a manejar como transferencias. Pero, después, les comparto, este, la información de cuenta para que ustedes puedan realizar las transferencias. Y personas por grupos, máximo, 12 personas. Y lugares en Monex Office. Sin embargo, pues, ya ahorita por esta situación, este, estoy tomando, pues, este, virtual. Y, entonces, aquí están explicando la situación de la, este, coronavirus, ¿no? Muy bien, aquí nada más, este, unos notas como seis puntos importantes. Se requiere mínimo cuatro personas para abrir este grupo. Este, ya somos ahorita, quienes están tomando son cinco personas. Y, entonces, este, sí, vamos a, voy a abrir, pero nada más. En dado caso de que sean tres personas, hasta cuatro sí yo mantengo, pero sí son tres. Entonces, probablemente lo que van a pasar con esas tres personas que se quedan es, yo creo que voy a mover a otro grupo. ¿Sí? Este, un grupo que trae más o menos el mismo nivel. ¿Sí? Y, entonces, para que ustedes puedan seguir estudiando. Sin embargo, hasta que, este, menos, hasta que siempre tengamos cuatro mínimo. Y, entonces, ustedes pueden seguir estudiando como, este, comente el lugar en Monex y así. Y precio de, este, mensualidad, aunque mueva la clase, no cambia. ¿Sí? Solo que, este, lugar y, este, horarios, sí se mueve. Entonces, por ahí tenemos que hablar nuevamente con cada uno de ustedes. En dado caso de que, este, pues, ya son los tres personas. ¿Sí? Y, la mensualidad se paga en completo, aunque no se toman ninguna clase o varias clases durante el mes. Si se dejan de asistir, de avisar, se dará debajo del curso. Aquí, este, no quiero que tomen, este, manera de que, este, uno, ahorita tres veces al mes la clase. Entonces, como que dos clases no puedo asistir, entonces, pues, ya tomo, no, no asisto, este, una clase para no pagar mensualidad. Y, eso, este, no, no voy a aceptar, no voy a permitir, porque así, entonces, no puedo controlar bien la clase. Y, este, también, así, maneras manejando. Entonces, usted, finalmente, brinca más clases. Y, este, finalmente, no van a entender bien lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y, tres, presencial visual tiene el mismo costo. Ahora, este, aunque, después de que normalicemos la situación, y si alguien que quiere seguir tomando clase virtual, adelantes. Sí, pero este caso, este, tiene el mismo costo. Y, este, todas las clases serán grabadas, cargadas en YouTube. Y, este, incluso, este clase es, entonces, si ustedes no están en la clase o quieren revisar o repasar, entonces, con mucho gusto, ahí siempre yo comparto en el grupo. Y, la última cenada de cada semana se hace una actividad práctica. Aquí, este, la última, último martes, la semana de martes, no hay clases. ¿Sí? Sin embargo, por razón de que voy a dejar una, tareas poco, este, pesado, para que ustedes hagan un, este, repaso total de que lo que aprendimos el mes. Y, porque si, este, no, si no dejamos un, como pausa, y entonces, aunque no entienda, pero como que solo avanzando. Eso no está bien, porque finalmente es, pues, no puede tener resultados. ¿Sí? Y, seis, se requiere la factura, cobraré un 16% de IVA. Y, o, este, si alguien que prefiere, este, transferencia de bancaria, si no hay problema, nada más que voy a cobrar 10%, 16% de IVA. Entonces, eso ustedes pueden hablarme directamente conmigo, pues, para ver esta forma de, este, pago. Nada más, esta contingencia, aunque sea transferencia bancaria, no voy a cobrar 10, 6%, ¿sale? Muy bien, eso es la parte de, la condición de la clase. Este, ¿alguien tiene preguntas con respecto? Muy bien, entonces, esta parte es nuevamente, yo comparto, este, el grupo. Y, este, para que ya ustedes lean nuevamente, si quieren, y, este, pueden guardarlo. Y, también, después de clase, voy a compartir, este, la cuenta, donde quiere que transfieren, este, dineros, la mensualidad, ya para que, este, empezando a transferir la cuenta. ¿Ok? Y, nada más, cuando transfieren, este, la cuenta, los dineros, este, quiero que me mandan comprobantes de pago para que yo, este, revisar bien de que sí, realmente pagaron, este, mensualidad, ¿sale? Entonces, esta parte les encargo mucho, por favor. Muy bien, esta parte, la condición del curso. Y, este, la verdad, ustedes son cuatro, bueno, cinco personas, este, espero que sigan estudiando japonés para, pues, avanzar hasta, pues, noviembre, ¿sí? Y, para último, este, para terminar, este, voy a mostrar un evento, este, de amigos. Aquí voy a compartir después de clase ustedes en el grupo. Este, amigos, este, ya expliqué a ustedes de que un evento que siempre tengan contacto o hablar prácticas de japonés, ¿no? Y, este, lo que voy a hacer este mes es forma virtual. Este, y vamos a intentar, la verdad, como nunca hemos hecho, entonces, no sé cómo funciona, pero cómo, este, sí, vamos a hacer siguientes maneras. Ustedes, ustedes, también voy a mandar link, este, pero tiene que generar un, una cuenta de Weabye. Weabye es un sistema o una aplicación de, este, de la, este, teleconferencias, ¿sí? Entonces, con ese, este, este, bueno, entrando, bueno, primero registrando esa aplicación, entonces, usted tiene que generar un link de, este, propios, este, como link para poder hacer este teleconferencias. Este, ventajas de este, este, aplicación es que este, una vez que sí se generan este link, nunca cambia. Por ejemplo, sí, Shota Kondo y luego Weabye.com, así más o menos sería el link. Entonces, este link todavía está válido, ¿sí? Aparte gratis, ¿eh? Y, entonces, una vez que sí se generan y entonces ustedes quiero que me compartas ese link para yo poder entregarlo a un japonés que le interesa, este, hacer, este, bueno, tener conversación con ustedes, ¿sí? Y, por esta razón, sí, bajan este, este, abajo, entonces, nombre, correo y, este, aquí, link de Weabye. Entonces, aquí me pongas y ustedes, y ven, evento hay dos veces, 21 y 28. Y, aquí comento, si tiene algunos horarios donde no esté disponible, menciónalo por aquí, por favor. Y, este, sí, por ejemplo, 21, 28 tiene toda la disponibilidad, entonces, pues, aquí coméntame, no, ningún problema, la hora que sea, ¿sí? Y, entonces, nuevamente que sí me solicitan, entonces, yo, este, posteriormente avisando a, este, a quien me solicitó de que a qué hora, este, tiene que meter este link y esperando que entra ese japonés. Y, este, una vez que sí ustedes empiezan allá, este, con ellos, este, la conversación, entonces, igual, esa es una hora, ¿sí? 30 minutos japonés primero, luego ustedes intentan hablar el japonés. Ahora, si alguien, algo, quiero decir, pero no estamos entendiendo o algo, no puedo avanzar más, entonces, háblame por WhatsApp y, este, dime, pues, ayúdame. Entonces, yo me meto ahí, este, la, esas conferencias y luego, este, voy a ayudar, creo que están pasando ahí, este, para dar palabras y para que ustedes estén, pues, hablando con ellos. Y, una vez que sí terminan 30 minutos, entonces, empieza español 30 minutos, ¿sí? Y, luego terminan una hora. Si ustedes quieren seguir haciendo, hablando con ellos, se cae bien o lleva muy bien, por eso quiero hablar, adelante, este, ninguna, este, no, no, no hay ningún problema. Sí, aquí ventaja es, este, este link que ustedes generan y cuando hagan la conversación con japoneses, siempre uno contra uno. O sea, no hay más gentes, ¿sí? Entonces, aprovechan en este momento, es una hora y aprender el japonés y también quiero que echen las manos que los japoneses aprenden español, ¿sí? Y, este, cualquier cosa me hablas por WhatsApp, este, para que yo pueda echar la mano. Todos los, yo tengo, este, todos, este, link de web hay de cada uno de ustedes, de asisten, asisten, ¿quién va a asistir? Entonces, en cualquier momento yo puedo interrumpir y también puedo meter, pues, para dar, este, consejos, ¿sí? Eso es todo eventos, entonces, ustedes, este, tiene que, si quieren, entonces, nombre y todo, datos rellenan y luego me lo envían, por favor. Entonces, con eso, este, ya ustedes pueden tener, este, participar, este, eventos, ¿sí? Nada más aquí estoy diciendo en eventos para los alumnos 3SELF solamente de nosotros y este, no se puede participar de eventos sin autosición de, de nosotros, de, de mi parte, ¿sí? Y ahorita, como ya terminando la curso, entonces, no hay tareas, pero, este, pues, siempre se dará una prioridad a quien tenga un porcentaje de la entrega de tareas, asistencia a clase. Entonces, este, si no han hecho todavía entregado, este, examen o correcciones, entonces, pues, este, mejor dediquen estas partes, ¿sí? Eso es anuncio de, este, amigos. Muy bien, este, con respecto, ¿tiene preguntas alguien? Y, eh, muy bien. Y, entonces, este link, este, voy a compartir a ustedes, ¿eh? Eh, eh, muy bien. Entonces, lo que hicimos el día de hoy, vamos a, este, eh, llegar a la conclusión. Este, hicimos el día de hoy, este, revisamos todo examen de, este, aquí este examen de, que ustedes recibieron, la, este, la dos semanas atrás. Y, entonces, si alguien, este, quieres, este, corregir y, este, mandarme, quieres mandarme, pues, con mucho gusto, este, revisar nuevamente. Porque esto, partes que ustedes estudiaron, muy importantes antes de, este, avanzar al siguiente capítulo, ¿sí? De todos modos, yo comparto este, este PDF, este, en el grupo. Entonces, ustedes pueden revisar. Y, como ahorita Victoria San me dijo, este, si quieres preguntarme personalmente, este, con mucho gusto, contestar, ¿sí? Este, muy bien. Eh, nada más, eh, para terminar, eh, me gustaría, este, pedir un favor para todos ustedes. Entonces, eh, yo quiero, este, tomar una foto de la pantalla y, este, para, pues, este, publicar, este, mi Facebook de que estoy manejando como un curso de japonés en la línea. Entonces, no sé si pudiera activar, este, cámara y para yo poder, este, eh, tomar foto de la pantalla. Por favor, si no quieres activar la cámara, ningún problema, eh. Espérame, eh. Muy bien. Muy bien, entonces, voy a tomar, eh. Muy bien, entonces, voy a tomar, eh. Muchas gracias. Eh, muy bien, entonces, para terminar, este, voy a preguntar a cada uno de ustedes, este, ¿cómo te sentiste este curso, este curso virtual? Y, entonces, quiero que me digas, este, comentarios, sugerencias o algunas preguntas aprovechando, este, adelante, ¿no? Entonces, primero, Antonio Sam, eh, ¿cómo te sentiste? Muy bien, este, batallando un poco con el internet, o sea, virtualmente está más complicado realmente, pero, mmm, está muy bien, muy, muy bien. Este, ya puse el, el, el Hiragana y el Romaji en, en la computadora y en el celular y eso me ha ayudado mucho para, para aprender un poco más de Hiragana. Muy bien. Y, de hecho, esta recomendación, Antonio Sam, este, si quieres meterla ya, este, amigos, adelante, eh. Este, sé que todavía no tienes tan, no puede hablar tantos, pero algunas personas, por ejemplo, me están solicitando solo media hora. Entonces, en este caso, entonces, 15 minutos japonés y 15 minutos español ya acabó. Entonces, menos tiempo, ¿sí? Entonces, pero, de todos modos, este, ahí pueden ver más prácticas japonés y luego pueden salir más preguntas y me preguntas. Entonces, eso te va a mejorar mucho. Ok. Claro que sí. A mí acá es ningún costo, entonces, este, tú me confirmas a través de la, en la, este, link, por favor. Excelente. Gracias, Chota. Muy bien. Perdón, Antonio Sam, ¿algunas sugerencias? ¿Algo quiere que haga yo, este, con respecto a la clase japonés? Creo que no. Esto está muy bien. Creo que vamos muy bien, este, poco a poco. El libro, a veces me confundo un poco de las hojas, pero, pero ahí vamos. Este, va, va, voy bien. Muy bien. Gracias. Este, pregunta, por ejemplo, si tú quieres preguntarme, la ola que sea, eh. Algunos alumnos me están preguntando una de la madrugada más o menos, ¿sí? La ola que sea. Mándame preguntas y para no dejarte después. Luego, si te dejas, entonces, se te olvidas, quiero que va a preguntar. Sí, así es, trabajamos. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Ay, adiós, además. Siguiente es, David, Diana, Saneriza. Sugerencia, comentarios, pregunta, ¿cómo te sentiste clase? Fue excelente, Chota. Muy bien, Chota. Gracias. Muy bien. Muy bien, Chota, también. Muy bien. Sugerencias. Exactamente. Sí. Pues, ya que tengamos la primera clase, ya, 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 ya. Ok. Muy bien. Sí. 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 ¿Eh? Sí, todo bien. Ah, ok. ¿Me he escuchado? Sí, ahora sí. Todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Ok. Todo bien, suelta, sí, todo en orden. Ok. Arigato, además. Muy bien, la última. Victoria-san, ¿cómo te sentiste? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? Estamos comentando. No, todo es muy bien, Chota. Muchas gracias. Sí, este, como tú me dijiste, tienes y preguntas, entonces pregúntame personalmente, para no quedarte dudas. Ándale, sí, ya en el privado, lo que tenga de dudas, te lo pregunto, ¿sale? Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces, muchísimas gracias. Siguiente clase es para siguiente martes. Entonces, por ahí yo estoy mandando la información de cuenta y entonces, una vez que sí termina la transferencia de la mensualidad, me avisan, por favor, con este comprobante de pago. No hay problema de que sí screenshot o lo que sea, para que yo sepa que sí realmente pagó y con eso es suficiente. ¿Sí? Este, muchas gracias. Entonces, terminamos. Entonces, cada uno ya puede ir de la línea, ¿eh? Gracias. Gracias, Chota. Ay, Anto-san. Gracias. Gracias, Chota. Ay, arigatou gozaimasu, Victoria-san. Ay, ay. Gracias. Gracias.